Buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de red nacional de infértiles por tercera vez esta tarde los problemas técnicos no nos dejan conectar pero bueno voy a darle ya a ok a la solicitud de IVC live y el doctor Sergio Rogel esperándonos él es ginecólogo y obstetra y también es especialista en medicina de la reproducción hola doctor Sergio Rogel hola qué tal cómo estáis por segunda vez por segunda vez yo estoy presentando otra vez el evento por segunda vez porque como sabes que se queda grabado aquí tenemos que hacer para familia mi gato intentando entrar por la puerta esto tarde promete y nada comentaba que eres experto en medicina de la reproducción además eres profe de máster de ha sido profe de máster de humana y luego también eres miembro de las sociedades científicas de la sego de la sed de la es de todas así que entiendo que también investigador y productor de papers científicos de esos que hacen magia en reproducción asistida y nos curan nuestros problemas reproductivos es bonito sí sí aunque soy más asistencial sin duda claro que sí y nada comentaba que ya te habíamos tenido en este en estos maravillosos directos y que ha sido siempre maravilloso y sensacional que tenía muchas ganas de volverte a ver gracias y que quien no se pueda quedar este directo como siempre se quedará grabado porque ya no se va a cortar más ya tenemos la línea perfecta pero si tenéis una pregunta para el doctor que esta tarde es una ronda de preguntas abiertas lo ideal es que os queréis ahora porque lo tenemos en directo una horita vamos a completar la hora si al doctor le parece bien estaremos aquí hasta las ocho y siete ocho y diez y bueno ya tenemos algunas preguntas que han llegado por email y muchas que ya bueno habían llegado al chat anterior que he tenido que cerrar así que por favor volverlas a hacer porque arrancamos ya muy bien bueno lo primero antes de nada saludaros a todas y nada daros las gracias por la oportunidad de estar aquí a reding fértiles y bueno curiosidad curioso los problemas técnicos no yo creo que es el gato creo que es el gato el que estaba haciendo al final al final ya va bueno y luego por lo demás porque es es un placer muchas gracias por la presentación tan bonita que era de hecho me has hecho dos veces y bueno para lo que queráis pues aquí estoy tú sabes que el cartero siempre llama dos veces no dos veces pues al doctor roger siempre representamos dos veces y las que haga falta muy bien mira tenemos una pregunta de las que nos han llegado por email de una paciente que dice una xxi con 33 óvulos y sobre los blastos merece hacer otro intento trabajando la calidad ovocitaria pues pues sin duda sin duda claro que sí quiero decir claro la pregunta es si merece la pena otro intento es siempre que sí tengo que deciros alguna vez yo hablo de esto y y os llama la atención no que cuanto a veces me pregunta la gente pues oye que es mejor tener calidad ovárica o cantidad de ovos no y si podemos elegir siempre de hecho hay algún estudio científico que habla sobre cuál es la probabilidad acumulada de embarazo una vez que se tienen muy buenos óvulos y poquitos o muchos óvulos no que es mejor muchos o poquitos y buenos bueno pues siempre es mejor muchos tengo que deciros porque cuanto más tenemos pues más oportunidades hay no claro 33 óvulos es una pasada de óvulos que probablemente correspondan a un ovario del tipo poliquístico entonces esto hace que empeore un poquito la calidad de los óvulos y efectivamente una vez que los óvulos no son de excesiva calidad es cierto que merece la pena buscar calidad ovárica en este caso es decir lo normal es buscar la cantidad que probablemente lo que hayan hecho hasta ahora y en el caso en el que las cosas pues no estén yendo bien pues es mejor efectivamente buscar la calidad si tenemos cantidad y calidad pues mucho mejor cómo se busca la calidad bueno pues hay distintas técnicas para ello la fundamental sería no estimular demasiado intentar no sacar 33 óvulos luego que la estimulación vaya lo más sincrónica posible para lo cual hay algunas medicaciones que se pueden utilizar luego también tienes algunas medicaciones del tipo de el DHA o la coenzima Q que pueden mejorar la calidad ovárica el Nositol también sabéis en casos como el tuyo incluso la Meformina es decir que analizando bien el caso se puede trabajar como bien dices en la calidad ovárica y bueno hoy día incluso la regeneración de las células del ovario en lo que se ha venido a llamar el rejuvenacimiento ovárico que a mí no me gusta mucho el nombre pues también incluso en una chica como tú vos puede ser útil para intentar mejorar la calidad pues todas estas cosas se pueden hacer y bueno desde luego como siempre os digo esto lo tenéis que comentar con vuestro médico que tiene que ser un médico de confianza para poder hablar de esto ¿se debe o es interesante buscar vuestro hijo generando otro nuevo ciclo FIF? wow sin duda acabo de despedir a un bebé ahora mismo y eso es como hemos llorado todos y ya está a un nuevo alicantino ¿no? sí bueno tenía ya un añito así qué bien enhorabuena siempre lo digo que venís y hacéis vuestras preguntas y nos dejáis vuestras inquietudes pero quiero que volváis a que nos contéis que lo habéis conseguido aunque sea conectaros para decir lo conseguí tengo un positivo ¿no? y alegrarnos la tarde y alegrarlo a todo el mundo porque yo creo que es muy importante compartir esto ¿no? porque se puede y se consigue aunque sea difícil una paciente nos pregunta que ahora mismo en el chat ¿qué posibilidades hay con 42 años más un embrión con diagnóstico genético preinplantacional sano y testera? ¿y qué? perdón ¿puedes repetir lo último? sí 42 años embrión con... y el testera ¡guau! pues eso es maravilloso maravilloso simplemente pues a ver la clave de todo lo que has dicho es que es euploides ¿no? que habéis hecho un diagnóstico genético y es normal sabéis que la edad es muy importante en el desarrollo de los embriones de la pareja fundamentalmente la edad de la mujer la edad de la mujer es súper importante porque dependiendo de la edad hay una curva que es exponencial de alteraciones genéticas entonces esto quiere decir que cuando una mujer lo intenta y es más mayorcita pues va a tener más problemas genéticos en sus embriones y los embriones con problemas genéticos gracias a Dios casi nunca implantan con lo cual se van a traducir en test de embarazo negativos vale y ahora tienes 42 años y ya has hecho todo y habéis conseguido un embrión y ese embrión existe y es euploides genéticamente normal ¿qué probabilidad tienes ahora? pues prácticamente la misma que de una chiquilla de 25 ¿vale? porque tenéis ya ese esa factor era ya lo habéis saltado y luego encima le hacéis un test ERA que es un test de ventana de implantación en nuestra clínica ERMAP que no es exactamente lo mismo pero mide lo mismo el test de implantación además te va a definir perfectamente cuando es el momento donde poner el embrión como hay algunas mujeres que no tienen la ventana de implantación perfecta si tú entiendo que has dado que sí porque si no estarías haciendo otro test similar si te has dado que sí ya el ginecólogo conoce sabe que realmente cuando pongas embrión la probabilidad en brazo también va a ser muy alta así que ¿de qué probabilidad estamos hablando? pues hombre si en tu caso estarás en torno a un 70% fácil ¿vale? con todo esto luego por supuesto hay cosas que no conocemos y entonces hay gente que no se queda ¿vale? y eso es real también pero vamos yo te animaría bueno estás en la mejor situación vamos firmo yo esa situación por todos mis pacientes de 42 años ahora mismo pues mira con respecto a la situación que ella ya había pasado por un tratamiento pregunta si puede ser diferente en este momento porque ella tuvo 11 óvulos y solo un lacto y pregunta si en la segunda puede dar realmente un escenario diferente claro sí, sí bueno todo hay muchos factores ¿no? acabo de comentar que ni siquiera los conocemos todos cuando hacemos una estimulación siempre tenemos que tener en cuenta como digo muchos factores la estructura de la mujer el tipo de ovarios que tiene como hemos comentado en la pregunta anterior la edad de la mujer los ciclos anteriores que ha tenido que nos sirven muchísimo para diseñar luego el tratamiento mejorando lo que hemos hecho anteriormente yo siempre digo que el último el que llega y te deja embarazada pues ese es el bueno claro pero es que ese se ha subido a los conocimientos que tenían todos los demás yo cuando me viene alguien y he estado en otras clínicas pues claro yo y todos imagino lo primero que hago es preguntar qué se ha hecho porque de ahí aprendo muchas cosas y de ahí pues seguimos adelante claro de mis propios ciclos pues igual o más porque tengo además toda la información con lo cual ¿puede ser diferente el ciclo que tú tengas ahora? sin duda sin duda que sí sobre todo porque el ginecólogo va a intentar hacer cosas diferentes y va a intentar mejorarlo lo que para ti ya tiene un embrión neoploide ¿verdad? entiendo que entonces lo que quieres es acumular embrión y luego también hay una cosa importante que es el tema de la estadística ¿no? de la que pocos poco se habla cuando nos reproducimos de manera natural también al final es una cuestión estadística porque te dicen durante un año lo intentas y si no vienes a una clínica más de 35 años durante 6 meses lo intentas y si no vienes a una clínica para que te veamos pero si solo tenemos un 20% de posibilidades pues claro que tiene que ver la salud pero también hay un tema de acumulado ¿no? por eso las clínicas dais la cifra acumulada de embarazo claro yo creo que en el futuro el futuro muy futuro sabremos realmente qué es lo que hace que una mujer se quede embarazada en un momento dado y qué es lo que hace que no eso lo que lo que quiere decir es que hay muchos parámetros como he dicho que tienen que confluir para conseguir ese embarazo ¿no? el primero de ellos que haya un embrión que sea bueno y que sea euploide que sea euploide sobre todo entonces euploide perdón quiere decir genéticamente normal para quien no lo sepa claro esto se distribuía al azar en la población general se distribuía al azar y ahora que intentamos tener los nenes tan mayores ya porque sabéis que antes pues el otro día yo hablaba con un entrenador me decía que había tenido un hijo a los 18 años ¿no? entonces claro tú dices bueno pues aquí yo hacía poco negocio ¿no? así de broma ¿no? claro esto era la vida de estos señores este señor tenía unos 60 años o así ya era la vida de antes pero ahora todo ha cambiado tanto que ahora es que a la propia naturaleza le hemos ido poniendo a nosotros nuestras pequeñas trabas ¿no? entonces bueno todo es una estadística desde luego que sí todo es una estadística porque la naturaleza no hace confluir todos los datos todos los hechos y todo lo que es necesario para un embarazo de una forma inmediata en un mes ¿no? y al final pues eso es lo que en eso estamos ¿no? en que la naturaleza nos dice cuando quedan los embarazadores de hecho nosotros lo que estamos haciendo ahora es intentar entenderla yo creo que en el futuro en el futuro muy futuro dejará de serlo antes era una estadística sobrevivir a una cesárea ahora estoy hablando de que hace 100-150 años la probabilidad de muerte en una cesárea era del 50% de cada mujer que se hacía una cesárea sobrevivía de cada dos mujeres sobrevivía a una hoy día a nadie se le ocurre morir en una cesárea y eso es porque la medicina ha ido aumentando cuanto más sabe la medicina menos estadística es el embarazo y en ello estamos como digo ¿no? lo que pasa es que ahora estamos todavía aprendiendo así que sí todo es una estadística lo que pasa es que de forma natural es una estadística muy divertida y en la fecundación in vitro pues es un poco menos divertida la verdad con todo un respeto y cariño sí, sí, sí es verdad sí y además esto debemos aceptar ya menos bromas sí por eso digo con todo mi respeto no, por supuesto por supuesto pero sí, sí así es así es totalmente pero bueno ahí está mira justo como estaba comentando que pocas pacientes luego se conectan a los directos para aguantarnos sus éxitos y sus positivos hay una paciente que nos ha dejado aquí el suyo así que agradecidos dice gracias a Sergio ya de 17 semanas yo la carita sonriente qué bonito enhorabuena no nos ha dicho si le va a llamar a Sergio si es un niño dice una paciente para aquí hola doctor tengo 43 años y después de 3 años de lucha estoy embarazada de 18 semanas la fecha de parto es para el 19 de julio qué posibilidad es ahí de que se me adelanta el parto muchas gracias enhorabuena qué bonito bueno lo primero enhorabuena efectivamente este es otro éxito de alguien que nos lo cuenta me parece súper bonito tengo que deciros así ya hablando de todo que comunicar los éxitos es muy chulo y es muy bonito porque animáis también mucho a las compañeras que todavía lo están intentando tened en cuenta que muchas veces en los chats acaba hablando la gente claro evidentemente que necesita apoyo unos con otros y que no lo están consiguiendo entonces acordarse luego de decirle a las compañeras que no he conseguido que estoy embarazada que bien eso es muy importante ¿vale? sí señor bueno pues ¿qué probabilidad hay de que se adelante el parto? bueno imagino que lo preguntas por la edad claro hay muchos factores que hacen que un parto se pueda adelantar y a veces se adelanta sin que sepamos muy bien porque realmente es verdad que cuanto más edad tienes se tiende más a la patología obstétrica y un poquito más a los embarazos pretérminos pero lo normal lo lógico salvo que haya otros signos tengo que recordaros que aquí lo que cuenta es la opinión del ginecólogo que te está viendo en ese momento porque os está viendo os está midiendo el cuello del útero sabe qué contracciones tenéis y sabe cómo está el bebé ¿no? pero así de entrada en general la estadística general dice que bueno que es poco probable que se te aparte que se te adelante perdón significativamente el parto pues sabéis que el parto se puede adelantar unas tres semanitas de la fecha que se dice y eso es absolutamente normal ¿vale? entonces que puede ser que tengas en vez del parto en la 40 en la 39 o en la 38 bueno pues sí pero eso no es importante así que yo te diría que no te preocupes demasiado por eso salvo que sea el ginecólogo tuyo que te está te está preocupando ¿no? que entonces tendrás que hacerle caso porque estará viendo algo y cuídate mucho y cuídate mucho eso te enfía en tu ginecólogo con las mejores excusas del mundo vamos tenemos una paciente que dice por aquí que tiene 43 no mentira perdón 43 es la paciente que estaba comentando dice que ¿qué posibilidades tiene la tercera transfer de odonación? la primera tuvo un embrión AA y fue fallida el segundo transfer dos embriones AB y tuvo un aborto por hematoma y en la tercera transfer que me imagino que viene de camino preguntas ¿qué posibilidad tiene? bueno pues yo diría que es una posibilidad alta puesto que ya te has quedado embarazada quiero decir eso es lo más importante quizá que te tengo que decir ¿no? en este tipo de tratamientos nuestras posibilidades de éxito pues sabéis seguro que te lo han dicho son muy elevadas y de hecho si lo piensas detenidamente de dos transferencias ya te has quedado una vez estás ya en un 50% es muy probable si el embrión es bueno que te quedes embarazada de nuevo ¿vale? me llama la atención lo de que te hayas transferido dos embriones tengo que deciros que hoy día se tiende a la transferencia de un embrión y más en casos como estos precisamente porque la transferencia de dos embriones ha demostrado genera más patología más hematomas sin más riesgo de aborto no con esto quiero transmitir tu sentimiento de culpabilidad no con esto hablo de culpabilidad ni mucho menos porque además evidentemente es tu médico el que los ha transferido por algo será no con esto quiero decir que yo lo estaré haciendo mal simplemente te comentaría que hay un menor riesgo de aborto cuando lo transfieres de uno a uno ¿vale? que además por lo que sé es lo que vas a hacer ahora y bueno y que no te preocupes que eso es un embarazo quiero decir tener en cuenta que ya te has quedado embarazada realmente las pacientes que realmente preocupan son aquellas a las que les vas poniendo embriones buenos y no se quedan no se quedan no se quedan no se quedan y ahora ¿qué? y en cambio tú te has quedado ¿no? y eso es muy importante ¿vale? así que ¿qué probabilidad tienes? muy alta mucho ánimo mucha fuerza viene la última o la tercera transferencia sí la última de camino y espero que dentro de nada estés escribiendo aquí diciendo que te has quedado embarazada ojalá que sí pregunta a esta misma paciente si puede ser que pincharse heparina después del positivo haya sido la causa de un aborto ¿vermatoma? sí no no realmente la heparina es algo muy frecuente que se utiliza muchísimo en los tratamientos de fertilidad por dos razones una es porque sabéis que existen las tromofilias que producen abortos y bueno las tromofilias son perdón enfermedades que aumentan la coagulación de la sangre la coagulabilidad de la sangre y entonces eso aumenta el riesgo de aborto entonces utilizar heparina o similares pues nos va a ayudar a evitar abortos precisamente además en muchos estudios científicos se ha demostrado que por alguna razón que no nos conocemos muy bien la heparina incluso puede aumentar un poquito el porcentaje de implantación ¿vale? de tal forma que en muchas clínicas hasta se protocoliza el uso de la heparina así que a menos que esté sangrando con pues muchísimo ¿no? y en ese momento te pongan heparina o algo así pues realmente la heparina no es la causa del aborto ¿vale? lo que sí que puede ocurrir es que cuando empiezas a sangrar pues aumente un poquito el hematoma o lo que sea por la heparina ¿vale? pero no no es la heparina puedes estar tranquila otra paciente también en un tratamiento de ovodonación pregunta si cuando tienes miomas es necesario hacer scratching o biopsia de endometria perdona por esto pero es que no está muy relacionado una cosa con la otra ¿no? bueno empiezo por los miomas ¿sabes que los miomas son tumores benignos? los tienen muchas mujeres y sería algo así como una verruga o un nebus o un lunar en la piel pues sería un mioma ¿no? el mioma el problema que tiene es que genera síntomas de compresión entonces se pueden clasificar en miomas los miomas que están fuera del endometrio y dentro del endometrio los que están dentro del endometrio son fundamentalmente los que van a crear problemas a la hora de la implantación y para eliminar ese tipo de miomas hay que operarlos hay que operarlos directamente los miomas que están fuera del endometrio si no tocan el endometrio si no lo deforman pues habitualmente no generan grandes problemas salvo que sean muy grandes donde pueden generar lo que llamamos secuestro vascular digamos que parte de la energía que debería ir destinada al embrión acaba yendo destinada al mioma así que los miomas se tratan de una forma diferente a lo otro que comentas la biopsia del endometrio se utiliza para diagnosticar y el scratching es una técnica que se utilizó para intentar mejorar la probabilidad de implantación entonces son como cosas distintas bueno tengo que deciros que la última revisión de la Cochrane que habla del scratching que bueno la Cochrane es un organismo internacional que hace metanálisis que quiere decir que coge artículos publicados en muchas revistas científicas los une todos y genera al final conclusiones lo más cercanas posibles a la evidencia lo que llaman ellos la medicina basada en la evidencia lo que se llama en general bien pues la última revisión de la Cochrane decía que el scratching realmente no tenía utilidad por eso prácticamente nadie se ha abandonado ya el uso del scratching que estuvo bastante de moda hace un tiempo entonces ¿para los miomas hace falta hacer scratching? no, no tiene nada que ver ¿hace falta hacer scratching realmente para mejorar la implantación? pues no tampoco es necesario esto incluso lo podéis leer como digo en la Cochrane ¿los miomas hace falta tratarlos? bueno depende del mioma y para eso vuelvo otra vez a que tenéis que ser valoradas por un ginecólogo que se esté viendo en ese momento pero vaya no hay una gran relación no es necesario hacer scratching cuando tienes miomas sería la respuesta vale hay una paciente que tiene endometriosis en 33 años grado 3 y pregunta ¿qué posibilidades tiene embarazo? vaya bueno la verdad es que todo depende un poco de cómo esté afectando eso a tus ovarios la pregunta digamos que no son los datos que me das no son suficientes para comentarte esto si tienes una buena cantidad de óvulos y no se ha reducido mucho tu reserva avárica por la endometriosis en principio no deberías bueno y la calidad de los óvulos perdón es suficientemente buena no deberías de tener un gran problema normalmente si la endometriosis por ejemplo no afecta a los ovarios por ejemplo por decir algo por ovodonación podría ser mamás sin ningún tipo de problema y con óvulos propios dependería como te he comentado de la calidad y cantidad de los óvulos de la MH de cómo se configuren tus ovarios en este momento y cuál sea tu respuesta así que en realidad la endometriosis no te va a negar el embarazo te la va a dificultar y la valoración de en qué momento estás dependerá de tus pruebas de tus pruebas que tu médico tiene que interpretar ¿vale? perdona que a veces te diga cosas que no son muy concretas pero es que realmente no os puedo dar respuestas concretas porque nos estoy viendo está claro pero tenemos otra paciente que también pregunta por endometriosis y podemos completar que dice endometriosis implante endometriosis con el recto trompa de falopio dilatada hormona antimulereana bien ¿sería viable y sin riesgo una fecundación in vitro? sí ahí se ha respondido rápido sí claro que sí es viable lo que acabo de decir si tienes una buena reserva abarica como estás diciendo por supuesto la fecundación in vitro en principio es una fecundación in vitro también es un diagnóstico cuando estés los óvulos y los juntas con espermatozoides ves también que están haciendo esos óvulos pero vamos viable seguro realmente aunque tengas implantes en el recto y ese tipo de cosas se puede realizar una fecundación in vitro lo de las trompas no es importante en una fecundación in vitro y lo más importante es que tengas óvulos de buena calidad si esto es así y el útero no está afectado en lo que llamamos adenomiosis y aunque esté afectado también se puede tratar al final es muy posible que consigas el embarazo ¿vale? realmente al final si os fijáis hay muchísimas cosas que dependen del óvulo y de los espermatozoides también ¿no? de vez en cuando y de los espermatozoides lo que pasa es que aquí estamos hablando de endometriosis que sale en la tierra los espermatozoides pero de los espermatozoides también pero más del óvulo tengo que deciros el óvulo es claro es el 80% de lo que es un embrión las mujeres tenemos mala suerte con eso siempre tenemos más cosas desde que tenemos 13 años ya tenemos cosas importantes bueno lo que pasa a las mujeres lo que pasa a las mujeres es que sois las importantes claro si lo pensáis detenidamente y me imagino que por aquí también habrá algún varón como yo pero realmente quien lleva el peso de todo en la reproducción es la mujer ¿no? de casi todo de casi todo entonces nosotros al final somos mensajeros para un espermatozoide es muy difícil llegar al óvulo pero cuando consigue llegar al óvulo el óvulo lo repara el óvulo lo mima el óvulo lo integra el óvulo empieza a trabajar y al final siempre acabamos hablando del óvulo y claro nosotros al final es que biológicamente hablamos tenemos una hablando tenemos una función reducidita en esto de la reproducción que luego tenemos nuestro hijo estaremos muy orgullosos de él estaremos muy orgullosos de ellos y lo protegeremos con la vida y lo queremos muchísimo ha cambiado muchas cosas pero lo que no ha cambiado es que las que nos embarazamos somos las mujeres y las que parimos somos las mujeres eso todavía está así desde el principio de la historia luego ya veremos lo que pasa pero eso te iba a decir se está investigando el óvulo artificial nos falta mucho para que llegue algo diferente tengo que decirle que a veces nos olvidamos pero que hay chicos que no tienen mujer al lado y que eso pues puede ser también muy interesante para ellos en el futuro y por qué no no tenemos numerosos modelos de familia verdad pero a día de hoy la que pare es la mujer y a día de hoy y probablemente por siempre el importante en la reproducción el más importante es el óvulo y entonces bueno también es muy importante pero el óvulo tiene mucho más peso es la célula principal sí y de ahí vuestros problemas ¿sabéis que el óvulo es la célula más grande del organismo curioso es la célula más grande del organismo la que tiene el citoplasma lo que es la célula más grande no es la más larga porque la más larga son las neuronas la neurona que va del cerebro a la pierna las motoneuronas por ejemplo a la médula espinal pero es la más grande es tan grande que habría la posibilidad de que algunas personas con una buena resolución visual la pudieran ver a simple vista un óvulo bien contrastado como un puntito muy pequeñito o sea fijaros hasta hasta qué punto es importante el óvulo está lleno de órganos lleno de maquinaria para generar bebés ahí en la el doctor Roche siempre nos sorprende nos contesta las preguntas y además nos da un montón de tips de cultura de cultura humana barra general continuamos preguntan por aquí cómo se puede saber la calidad de los embriones cómo se puede saber si son genéticamente normales y si en el caso de que no sean normales pueden ser los que generen los abortos qué interesante y que efectivamente es un poco pues lo que estás comentando bueno cómo se sabe la calidad de un embrión bueno esta pregunta es más difícil de responder de lo que parece porque en realidad lo de la calidad del embrión con perdón de los biólogos compañeros que me estén viendo es un poco un pequeño invento es un pequeño invento perdonad por esto lo que quiero decir es que es una clasificación estadística cuando este directo se acabe la vida seguirá la vida seguirá y me verá algún biólogo no ellos me quieren un montón espero espero sí bueno quería no sé no pero sí veréis lo que quiero decir es que cuando un biólogo bueno hace muchos años para que veáis un poco cómo funciona cómo funciona esto la verdad hace muchos años no hace en realidad hace pocos años hace pocos años empezó la fecundación in vitro y no había estimulación ovárica y sólo se podía sacar un solo óvulo y esto está hará unos 46 45 años por ahí aproximadamente unos 45 años más o menos que empezaría esto y luego a partir de ahí se empezaron a tener medicamentos que nos daban la oportunidad de tener más óvulos y como os he dicho antes cuantos más óvulos pues más embriones y más posibilidad de éxito pero no se sabía muy bien qué hacer con esos embriones y entonces al final lo que se hacía era ponerlos todos de golpe o sea hace unos años si tenías 5 embriones te ponían 5 embriones y si te quedabas de quintillizo pues enhorabuena bueno os invito a buscar por ejemplo los quintillizos de Huelva en el Google que es algo bonito de ver ahí con sus fotitos y todo eso bueno no hace tanto que asistíamos a esa clase de noticias sí señor y y a partir de ahí pues bueno luego llegó una ley de reproducción que nos reducía el número de embriones ya a 3 ¿no? cuanto más cuanto mejores son los laboratorios más se podían generar embriones de buena calidad que pudieran implantar y entonces los biólogos tuvieron que elegir ya tenían 5 embriones y ya no podían poner todos los embriones tenían que elegir cuál era el embrión que primero iban a poner y cuál era el embrión que no iban a poner ¿no? o que perdón que iban a poner pero que le iban a poner al final ¿no? intentando siempre encontrar lo más rápidamente posible el embarazo y así se y así se surgió una estadística un estudio embrionario donde por características morfológicas por lo que ve el embriólogo por el número de células y lo bonitas que eran las células y si tenían fragmentos o no pues se clasificaban los embriones en A, B, C y D ¿no? y algunos en E dependiendo bueno y luego todo esto se fue llevando más adelante cuando ya llegamos al cultivo ablasto que es el que estamos haciendo ahora y ahora mismo pues estamos también clasificando vemos que se ha ido arrastrando toda esa clasificación pero esa clasificación volvemos de nuevo aunque es una clasificación estadística y eso quiere decir que no quiere decir que un embrión C no implante sino lo que quiere decir es que un embrión A implanta con mayor probabilidad que un embrión C ¿y por qué? ¿por qué es más bonito? ¿porque tiene mejores células? no eso está diciendo algo diferente ¿verdad? y entonces llegan las nuevas técnicas las nuevas técnicas que antes hemos comentado las técnicas biológicas las técnicas de biología molecular las técnicas genéticas donde ya empezamos a detectar la genética de un embrión cuando bueno respondiendo a la pregunta hoy día podemos ver la genética de un embrión extrayendo un trocito un fragmentito unas cuantas células de su placenta de lo que va a ser su placenta que se llama trofoblasto de ahí detectamos el ADN del embrión y de esta forma sabemos si el embrión pues tiene en su conjunto una genética normal en general podríamos decir que todas las células de nuestro organismo tienen la misma configuración genética ¿vale? o los mismos genes mejor dicho no es exacto y también existe lo que se llaman los mosaicismos pero quizá eso es de otro lugar quedaos un poco con la generalidad de que en general al hacer eso vamos a conseguir detectar la genética del embrión bueno hoy día sabemos que este tema genético es muchísimo más importante que cualquier clasificación de calidad y cualquier cosa que queráis ponerme delante el peor embrión del mundo que sea euploide es capaz de implantar ¿y qué le pasa a los aneuploides? a los que son genéticamente anormales y ya también respondiendo a la pregunta pues efectivamente que son o los abortos o los fallos de implantación aproximadamente el 80% de los embriones aneuploides no implantan y el 20% son abortos son los típicos abortos que como antes comentabas pues son estadísticamente distribuidos en la población en la población sabéis que hay muchos abortos que todos los días hay abortos en los hospitales en la población general me refiero y estos son embriones aneuploides que han conseguido implantar fijaos esto es como una especie de filtro ¿no? llega el embrión si el embrión es capaz de implantar eso es genial pero la pregunta primera que le hace la naturaleza es si es euploide si es genética si no lo es intentará rechazarlo si se le escapa lo vuelve a mirar cuando ya está implantado y si es aneuploida vamos a decirlo así pues también acabará rechazándolo de una forma u otra y al final solo quedan menos de un 1% de embriones que se nacerían con malformaciones cuando diseñamos cuando estudiamos la genética de los embriones lo que queremos no es que los embriones nazcan sanos porque para eso están los ginecólogos bueno los ginecólogos que se dedican a después de cuando ya estás embarazada me refiero lo que en realidad buscamos en las clínicas de reproducción cuando hacemos eso es que te quedes embarazada porque los aneuploides los genéticos anteriores normales o son abortos o no implantan así que hablando de todo un poco ¿cómo se puede salir si un embrión es bueno? bueno o sea me estoy sumiendo bueno pues podemos podemos tener alguna idea pues viendo la clasificación embrionaria también podemos ver el timelapse que son los tiempos de división celular y también incluso hay algunas investigaciones sobre mitocondrias y metabolómica y cosas así ¿no? se están intentando mejorar todavía más la forma en la que sabemos si un embrión es bueno o no pero lo más importante de todo el dato más importante de si un embrión es bueno o no es si es genéticamente normal y el genéticamente normal se asocia a abortos como bien han dicho y se asocia a una alta tasa de implantación si es normal la normal es el que se asocia a abortos quería decir claro te voy a hacer una pregunta que es obligatoria que no tiene que ver con no se ha hecho en el chat pero me voy a permitir por primera vez hacer una pregunta de parte de una amiga que le ha sucedido algo muy grave esta semana y tiene que ver con esto y es que ha perdido finalmente a su bebé estaba ya de pues casi 20 semanas porque bueno tenía finalmente muchas anomalías y el caso es que ella tenía dos buenos embriones pese a que no tenía buenos óvulos habían logrado dos buenos embriones que decidieron no llevarlos a diagnóstico genético con 42 años porque temían perderlos y ha dado como fruto esta situación bastante dolorosa y trágica también entonces ¿cuál es tu recomendación frente a un caso como este? ¿prevalece el diagnóstico y no transferir? Claro wow eso es eso es terrible y además lo siento un montón por ellos porque si se les ofreció el diagnóstico genético y no lo hicieron por miedo a perderlos pues esto es doblemente psicológico no se les ofreció no se les ofreció decidieron vale se decidió se decidió en el tratamiento inclusive su doctor decidió conjuntamente el doctor explicó las posibilidades que había y al doctor le pareció bien no diagnosticarlos eso es mejor eso es mejor porque las decisiones vuestras propias os impactan directamente ¿no? bueno a ver si me preguntáis sobre el diagnóstico genético si el diagnóstico genético fuera gratis que lo va a ser lo va a ser en el futuro no sé si gratis pero si incluido en el ciclo no muy lejano ya lo veréis porque toda la tecnología acaba incorporándose en los ciclos yo creo que el diagnóstico genético sí o sí va a acabar incorporado al ciclo de FIF al igual que la ICSI nadie me pregunta si la tienen que hacer o no yo empecé a trabajar hace mucho tiempo ahora unos 17 años pues la gente te preguntaba si necesitaba una ICSI o no y la ICSI costaba un dinero aparte cuando ibas a hacer el ciclo luego con el tiempo la ICSI fue algo que podía hacer todo el mundo y entonces directamente se integró en los ciclos y ya nadie habla de si hay ICSI o no hay ICSI eso lo recibirá el biólogo y todo lo que haga falta está dentro del ciclo con el tiempo el diagnóstico genético veréis como se va integrando en los ciclos el diagnóstico genético es un arma potentísima claro sobre todo como os he dicho antes para evitar sobre todo fallos de implantación y para evitar abortos claro que sí y bueno y estos casos que son menos de un 1% que son dramáticos y que también se evitan claro si me preguntáis oye ¿hacemos diagnóstico genético? yo digo seguro sí hay que hacer diagnóstico genético a todos los embriones a todos vale de hecho es el futuro y probablemente el futuro más presente ahora ahora también hay que entender la situación de todas las personas yo muchas veces hago ciclos sin diagnóstico genético ¿por qué? pues porque es caro porque es caro y más que pensar en voy a perder embriones porque los embriones que hay que perder se pierden o sea uno no quiere embriones esos embriones que se quedan en el laboratorio porque los ha llevado a día 5 en vez de a día 3 o que resulta que les he hecho un diagnóstico genético que sea normal o algo así esos hay que perderlos y nosotros lo que queremos es eliminarlos la fecundación in vitro basa su progreso en eliminar perdonad por lo que estoy diciendo eliminar los embriones eliminar los embriones que no van a implantar seleccionar de todos esos 33 óvulos que tenía aquella primera chica solo dos que seguramente pueden dar lugar a un embarazo y todos los demás me dan igual y no existen y no los quiero ver y esto es lo que hay que pensar esa es la idea que tenemos que llevar si una mujer hace un ciclo y después de hacer toda su selección no tiene ni un solo embrión es porque no se va a quedar embarazada entonces lo que hay que hacer es hacerlo y decirle mira no hay nada entonces ella se queda muy triste y dice no tenía embriones y en realidad lo que ha hecho ese médico es evitarle una transferencia no no totalmente la tristeza viene después la tristeza es muy magna después sí señor con lo cual diagnóstico genético siempre sí pero luego tenemos que contar otros factores emocionales y económicos que a veces hacen que en determinados casos digamos bueno vamos a ponerlos y vamos a recordar que menos de un 1% son malformaciones y que estas malformaciones se pueden detectar en la ecografía habitualmente y el problema es que ese menos de un 1% que se detectan después del embarazo es el que tú estás diciendo que son casos terribles que se llevan en el corazón siempre vosotras y nosotros yo he tenido alguno de esos también muy muy bueno pero bueno continuamos nos quedan estamos con el doctor Sergio Roquel de IVF Live Alicante son las 7 y 47 de la tarde pero no nos vamos a ir a las 8 porque hemos empezado un poquito más tarde así que todavía nos queda un poquito por delante y muchas preguntas para responder si queréis hacer la vuestra todavía estáis a tiempo ¿vale? no penséis que vamos a acabar ya y continuamos pregunta una paciente ¿cómo se puede saber si el útero está bien? Uf caramba pues eso es una buena pregunta que la verdad me encantaría poder responder del 100% bueno tienes razón porque la fecundación in vitro se ha centrado mucho en estudiar el óvulo ¿no? tenéis que pensar un poco en lo que antes he comentado ¿no? realmente llevamos muy poquito tiempo de reproducción asistida si lo pensáis determinamente yo estaba vivo cuando se hizo la primera reproducción asistida del mundo o sea estamos hablando de una pasada y conozco al señor que hizo la primera de Alicante que trabaja conmigo y está trabajando todavía en activo ahí el tío es un crack entonces lo que quiero decir con esto puedo bueno pues el biólogo que hizo todo esto José Luis Abarseo un señor maravilloso ¿y ese niño tiene ya más o menos cuántos años? pues ese niño pues no le he preguntado así directamente pero tendrá unos 35 yo creo que tendrá ese bebé por ahí más o menos nunca le he preguntado exactamente cuánto fue el año porque no estamos acostumbrados a tener relativos de nuestra edad que ya hayan nacido por mediación de estas técnicas y ya dentro de nada cualquier persona que está trabajando contigo y demás ya sus papás tuvieron que pasar por esto cuento una anécdota hace un tiempo vino a verme una mujer de mis primeras pacientes y me viene a traer al niño lo típico bueno vino a que le viera una cosita y tal en el pecho y vino con su hijo y entonces su hijo me dijo su hijo por cierto se llama Sergio vaya ¿por qué será? y el niño me dijo hola buenos días y era un tío así que me sacaba la cabeza y dije joder el embrión como se ha puesto vamos a recordar que el 10% de los niños el 10% nace gracias a la reproducción asistida porque parece a veces que esto sea un caso aislado que le haces a la gente no el 10% que nace o sea luego el porcentaje de gente que está en el proceso es mucho más alto o sea estamos hablando de que uno de cada 10 niños nace por reproducción asistida que en una clase de 25 niños hay dos niños y medio en una hora tres y en otra dos pero vamos que esto está a la orden del día que no nos pasa a pocas personas que le pasa a la gente y que eso está ahí seguimos con el útero seguimos con el útero conocéis a muchos niños de reproducción asistida y de ovodonación por ejemplo que la gente cree que no por vuestro lado ha pasado ya algún niño de ovodonación que ni lo sabéis bueno el útero os decía yo que realmente en la reproducción asistida lo primero que se hace es intentar buscar el máximo rendimiento posible cómo hago yo que esto mejore ¿no? y entonces se empezó a ver que el óvulo era el factor más importante para generar embriones entonces se empezó a estudiar muchísimo sobre el óvulo y se ha estudiado como os digo mucho y hoy día sabemos un montón de cosas del óvulo ¿no? y aún nos queda mucho más que saber todo hay que decirlo ahora se está empezando a estudiar un poco más seriamente el espermatozoide como es un poquito menos pues claro siempre se ha primado primero el óvulo pero como bien decías pues los espermatozoides realmente también son muy importantes y también ahora mismo ya con la posibilidad de generar buenos embriones ya se está estudiando también muy bien el útero pero del útero quedan muchas cosas por saber todavía bueno ¿cómo se sabe si el útero está bien? bueno el primer estudio que se hace al útero es una ecografía una ecografía ginecológica que es simple nos puede hablar de muchísimas cosas sobre el útero lo siguiente por ejemplo que podrías hacer es una histeroscopia porque a veces hay cosas internas en el útero que no se ven a través de una ecografía y entonces se ven metiendo una cámara por la vagina a través de la vagina hasta el útero que es la histeroscopia luego también una resonancia si el médico sospecha alguna patología pues también puedes hacerla y también vas a ver algunas patologías como puede ser la adenomiosis que se ve mucho mejor en resonancia y luego también estamos ahora digamos un poco interiorizando más todavía el estudio del útero y entonces podemos utilizar técnicas moleculares como son las técnicas de valoración de la ventana de implantación el ERMAP que lo que hace es valorar la expresión génica del endometrio para saber si realmente ese endometrio está preparado para implantar también ahora buscamos problemas inmunológicos que estén en el útero también mediante técnicas celulares y moleculares normalmente se hacen ahora ya a través de biopsias también de endometrio también se está buscando bacterias la posibilidad de que haya bacterias internas dentro del útero hoy día está también bastante de moda la microbiota el microbioma y a ver creo que me he dejado algo por ahí creo que no creo que ya os he comentado un poquito todo ah bueno sí hay técnicas ecográficas perdón como puede ser el boca en la flujometría tridimensional que ayudan a valorar si ese útero puede ser útil para la implantación y aún así nos queda un montón de cosas perdón vale no 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 vamos a ampliar porque tengo dos preguntas por aquí justamente como estamos hablando del útero rescato dos preguntas una de más arriba y otra de más abajo una concretamente pregunta si si en una citología aparece que tienes células inflamatorias si hay una inflamación en el útero y otra paciente pregunta relativa al útero si es bueno tomar probióticos antes de la transparencia pues si en una citología tienes células inflamatorias te está hablando del cuello del útero realmente no tiene nada que ver con la inflamación en el endometrio eso se mira de otras formas con una biopsia de endometrio o puedes hacer cultivo endometrial o todas estas cosas que os he comentado así que no te preocupes además es súper súper frecuente simplemente las propias relaciones sexuales hacen que se implame el cuello del útero y salga en la citología perdón me he perdido una otra probióticos sí 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 perdón sí 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 bueno pues sí os diría que sí los probióticos pueden ser muy útiles para evitar que haya sobrecrecimiento de otras bacterias en el interior del útero y hoy día yo soy muy dado a dar probióticos parece que en los últimos estudios sobre todo este tema hacen que nos comentan nos dicen que el tener bacterias buenas dentro del útero como son lactobacillus sobre todo el crispatus pues es útil para mejorar los porcentajes de implantación entonces es una buena idea tomar probióticos vale vamos a una paciente de 39 años voy a meter un poco la directa porque ahora sí que nos quedamos yo me puedo quedar un poquito más si quieres no tengo problemas vale vamos allá tienes cena cerca así ya hacemos maratón bueno dice ¿qué posibilidades hay con 39 años cuando en la primera fibo tuvimos cuatro embriones aneuploides vaya bueno hay que valorar todo en su conjunto de nuevo pero bueno tengo que deciros que si habéis tenido cuatro embriones a los 39 años eso es un muy buen número de embriones lo que pasa es que habéis tenido muy mala suerte porque los cuatro han sido aneuploides si los cariotipos de los dos son normales lo lógico es pensar que en la siguiente secundación in vitro no podéis tener continuamente embriones aneuploides entonces más o menos a los 39 o 40 años se calcula que de cada cuatro embriones tendrás uno aneuploide y tres aneuploides lo que pasa es que la estadística se mueve cuando yo hablo de esto puede ser que una mujer tenga dos cuatro dos euploides ay que contenta estoy he tenido dos claro pero para que tú tengas dos y yo tenga esa estadística pues hay otra que de cuatro tiene ninguno ¿qué tiene que hacer esa? pues volver a hacer otros cuatro ¿vale? entonces cuatro es muy buen número yo sí te animaría a seguir probablemente consigas un embrioneuploide en el siguiente aunque sé que es muy doloroso llegar a tener cuatro embriones y que te digan que son cuatro aneuploides pero recuerda que aquella transferencia que no se hace por algo realmente útil y con base es una transferencia perfecta la que no se hace porque no había oploides simplemente es que no te ibas a quedar embarazada y hay que intentarlo de nuevo y ya está y te has evitado todo ese paso o un aborto o un mal formado pues sí hay que quedarse con la parte positiva siempre una paciente comenta que le han transferido un embrión en día 5 por donación de calidad BD ¿la calidad es tan importante como el estadio de blastocisto? bueno no quiero decir en realidad lo primero es que el embrión sea blastocisto y lo siguiente es la calidad ¿no? y lo siguiente es la euploidía de la que llevo hablando un montón de tiempo bueno la probabilidad de que un embrión de ovodonación sea euploide es altísima por lo tanto en realidad lo importante contigo es que hayas hecho una ovodonación y que haya llegado un embrión en blastocisto y que te lo hayas puesto y la probabilidad de embarazo entonces será enorme ¿vale? ¿por qué? porque casi seguro que será euploide ideal pues tener el diagnóstico genético pero claro como hemos dicho antes el dinero y la emoción también cuenta y yo la verdad es que no suelo hacer diagnóstico genético en ovodonación precisamente porque la probabilidad de que sea euploide es muy alta en el futuro yo estoy seguro que lo haremos a todas insisto inclusive a las donantes ¿no? a las ovodonaciones sí vale una paciente con 35 años que tenía una antibuleriana de 0,9 ha tenido una cif negativa previamente y ahora tiene 36 y le mandaron de nuevo el análisis para la segunda fecundación in vitro pregunta ¿cuál sería el valor hasta el cual puede avanzar? o sea y ¿cuál es el que sea muy bajo en el que ya no se puede hacer nada? bueno no hay un valor no hay un valor realmente la antibuleriana sabes que siempre va a caer cuando está en 0, algo al final tienes que entender que los valores biomédicos siempre oscilan es decir que cuando tú tienes una antibuleriana de 0,9 a lo mejor te la miras ese mismo día otra vez y ahora tienes 0,7 o 0,6 simplemente porque es 0, algo y entonces no vas a ver una estabilidad clara entonces no es eso realmente lo que cuenta lo que cuenta es si tienes óvulos los óvulos te dan lugar a embriones y los folículos centrales y la valoración en su conjunto la edad también es muy importante entonces ¿se puede avanzar? sí yo he conseguido pues yo y todo seguro embarazos con antibuleriana de 0,1 de 0,0 algo pues depende porque a veces tengo que conseguir dos óvulos tres óvulos esos son los buenos ¿se puede avanzar? se puede avanzar la pregunta es ¿hasta cuándo se quiere avanzar? ¿cuántos folículos centrales tienes? ¿cuál es tu rendimiento? ¿cuáles son tus expectativas? ¿cuál es tu economía? que muchas veces no se habla de esto pero también es importante ¿qué piensas de una ovodonación en un momento determinado? si te lo explican bien y con mente abierta hay veces que simplemente al final dices pero bueno si yo lo que quiero es un bebé y ya está pero si quieres claro que se puede avanzar la pregunta es ¿cuántos ciclos necesitas para conseguir tu embarazo? en realidad es el concepto que llamamos el tiempo al embarazo ¿vale? y que a veces es lo que te acaba minando ¿no? efectivamente siempre ¿no? yo diría que si me dejaras hacerle a una mujer 100 ciclos de fecundación in vitro sería muy raro que no se quedara a embarazar pero claro ¿qué es la acepción? las circunstancias de cada uno en todos los ámbitos porque ya nosotros estamos hablando del factor económico sino estamos hablando del tiempo estamos hablando de si estás en pareja todo lo que eso conlleva y afecta claro de tus emociones de cómo te afectan las hormonas de cómo te sientes como mujer de cuál es tu edad porque claro la edad va pasando entonces es que hay tantos factores que al final yo siempre digo que pasar a hacer ogo donación no es una obligación es una decisión es una decisión que se toma conjunta de una forma razonada cuando uno está preparado si es que lo está y si es que esa es la mejor opción no y una cosa de la que muy poco se habla conciliarlo con el trabajo cierto es un problema y muy grande diría yo continuamos vamos rapidísimo a ver este es un poquito largo a ver si lo hago bien parezco aquí el rosco de pasapalabra para una fragmentación de cadena doble y simple es mejor hacer la técnica del IMSI o de Fertile Chip tengo un embrión congelado 3AB con técnica IMSI y tenía uno 2AA que no es claro ok bueno paso palabras bueno fuera bromas es mejor es mejor el Fertile Chip el mejor Fertile Chip que es que es un poco valora la cadena simple y la cadena doble o el CIMO que ahora también es como una especie de evolución ¿vale? realmente cuando tienes una alteración de la fragmentación es una forma bastante tanto de simple como doble pues es la mejor forma de hacerlo vale perfecto pasamos a la siguiente bueno la paciente que le hemos recomendado que sí que es bueno tomar probióticos pregunta una recomendación pero claro no creo que podamos hacer una recomendación porque estaremos hablando de bueno no son fármacos ¿no? son complementos dietéticos mira para no hacer recomendaciones de marcas concretas simplemente si buscas en internet cualquier probiótico que tenga ese que te he comentado que es el lactobacillus crispatus pues ese es el mejor ¿vale? de los mejores hay varios pues búscate uno de estos y adelante vale perfecto bueno pues ya que estamos en la implantación vamos por este camino preparación previa a la implantación además de la microbiota uterina ¿qué más? bueno pues hemos comentado un poquito antes ¿no? lo primero es que hay que hacer una buena evaluación del útero ¿vale? tener en cuenta también por ecografía directamente tener en cuenta que muchas veces también el médico puede ver cosas que al principio no había visto y que luego lo ve durante el propio ciclo porque el útero cambia durante en el momento en que estás dando hormonas ¿no? y está creciendo el endometrio hoy mismo por ejemplo lo hablaba yo con una paciente mía a la que le he cancelado una transferencia porque le he visto algo que no sé exactamente muy bien qué es pero que no me ha gustado dentro del útero algo que parecía un polipillo una adherencia algo así ¿no? ¿qué hay que hacer entonces? pues una histeroscopia si me dijeras ¿qué es todo lo que hay que hacer para preparar para la implantación? me da igual el dinero me da igual todo tú dime la implantación perfecta bueno la implantación perfecta es una buena ecografía si puedes hacer una flojometría doble eres ideal y luego una histeroscopia habría que hacer una histeroscopia y luego también sería interesantísimo hacer un test de receptividad endometrial y si podemos también pues microbioma o anatomía patológica para comprobar que no hay endometritis y un test inmunológico y con eso prácticamente tendría descubierto todo lo que se sabe hoy día y bueno luego por supuesto que te vayan bien las hormonas que tu médico te diga que es el momento perfecto y que tengas el embrión perfecto y mucha suerte mucha suerte después de los abortos por mala calidad a tus 37 años ¿qué posibilidades tiene de obtener uno de buena calidad que llegue a término sin realizar diagnóstico genético? Bueno, la pregunta sería realmente efectivamente porque en la cortina al final es importante es que es buena calidad o que es mala calidad o sea, un embriólogo que haya colocado que haya transferido un embrión de lo que llamo mala calidad probablemente bueno, seguro ha decidido que ese embrión es capaz de darte un hijo porque si no no lo estaría transfiriendo eso quiere decir que si ha seguido un poquito la charla de hoy día pues bueno realmente hay una estadística mayor o menor de implantación y quizá un poquito más de aborto pero en realidad estos embriones de mala calidad no deben de ser tenidos tan en cuenta si no pensamos en el diagnóstico genético entonces una persona que tiene un aborto de repetición evidentemente lo primero que hay que recomendarle es ese diagnóstico genético ¿qué probabilidades tiene de tener un embrión de buena calidad? bueno no lo sé porque depende un poco de tu evolución y todo esto ¿no? acordaros de que realmente la estimulación puede cambiar la calidad de los óvulos los óvulos tienen una calidad inherente a ellos mismos pero también tienen una calidad dependiendo de la estimulación que nosotros hacemos de las sustancias que le damos anteriormente podrías utilizar también por ejemplo medicina regenerativa PRP introvárico por ejemplo para intentar mejorar la calidad hay formas de intentar mejorar la calidad de los embriones ¿vale? pero lo más importante al final es que sean euploides y para ello te tengo que recomendar el diagnóstico genético vale queda claro voy a juntar dos preguntas una paciente pregunta ¿cómo se sabe si hay adenomiosis? y otra paciente dice que si tienes adenomiosis y endometriosis ¿cuál sería para prepararse? muy bien para la implantación bien muy bien la adenomiosis es precisamente es endometriosis esa endometriosis que está dentro del miometrio sabéis que la endometriosis es la aparición de tejido endometrial que es el que produce la regla y donde se implanta el embrión fuera de su lugar normal que es dentro del útero ¿no? entonces ¿cómo se sabe si tienes adenomiosis? pues bien la mayor parte de las veces se puede sospechar por ecografía se puede ver bastante bien en la resonancia magnética y la mejor forma y prácticamente la única que se ve con certeza 100% sería adenomiosis no es otra que la biopsia la pieza quirúrgica con lo cual eso está descartado ¿vale? a menos que estés operándote de algo y te cojan de ahí una biopsia o algo así bien cuando hay adenomiosis ¿qué se utiliza para la preparación? bueno si la adenomiosis no es demasiado grande pues se utilizan tratamientos del tipo de la endometriosis porque al final es lo mismo entonces se pueden utilizar por ejemplo análogos de CNRH que son de capetil y cosas así para mejorar en la medida de lo posible para disminuir la actividad de la adenomiosis y hacer que la mujer pues pueda quedar embarazada más fácilmente de todas formas acordados de que la adenomiosis no hace que la probabilidad de embarazo sea cero sino que la disminuye un poquito entonces haced caso a vuestro médico porque no toda la adenomiosis es la misma no todo es igual ¿no? vale ¿hay algún efecto secundario por tomar progesterona de 400mg al día si no se consigue el embarazo y se continúa tomando o hay que descansar la progesterona? no no hay efecto secundario bueno el único efecto secundario es el propio de la progesterona que es el sueño como sabéis el estreñimiento y que no viene la regla hasta que no la dejes entonces claro por ejemplo una persona que haga la beta y no quiera dejar la progesterona aunque la beta sea negativa pues nunca tendrá la regla pero luego realmente no hay un efecto secundario a relación con esa respuesta una paciente pregunta ¿por qué baja la regla a veces estando en la beta esfera? qué interesante pues habitualmente cuando baja la regla es por una bajada de progesterona entonces de hecho la regla como tal la regla ocurre cuando la progesterona era alta cuando había endometrio luego la progesterona era alta y luego baja ¿vale? entonces ¿por qué baja la regla en la beta esfera? pues probablemente porque hayas hecho una transferencia en fresco hayas tenido una progesterona alta porque no solo es la que tú te tomas sino la que además están dándote todavía los ovarios y entonces en un momento determinado esa ovulación al no detectar beta-HFG ese cuerpo lúteo muere el productor de hormonas en los ovarios muere entonces baja la progesterona que tú estás produciendo aunque no baja la que te estás poniendo entonces realmente hay una bajada de progesterona suficiente para que te baje la regla de hecho de otra forma habitualmente porque no te has quedado embarazada otra cosa muy diferente muy diferente es que manches durante la beta-espera que es súper hiper frecuente no es lo mismo tener la regla que manchar tener la regla estoy hablando de tener la regla como yo entiendo la regla pero muchísimas mujeres tienen sangrados que pueden ser muy grandes así que jamás dejéis la progesterona sin que lo diga vuestro médico porque dejar la progesterona es tener la regla ¿acordados? lo que acabo de decir y es perder el empión ¿vale? así que la sangrado no es igual a la regla eso se consulta con vuestro médico siempre vale tengo dos preguntas más y con estas cerramos una sencilla una un poquito más complicada ¿vale? nada un placer la primera dice que le hicieron un test de receptividad endometrial un emma y un alis y en unos días le hacen la ecografía 3D ¿es necesario hacer también una histeroscopia? ha tenido seis transferencias con fallo de implantación uy, espera que me han dicho muchas cosas ¿me puedes repetir por favor? que ha sido un poquito rápido sí, se hizo un test de receptividad endometrial emma y alis ok en dos días le hacen la ecografía 3D ¿es necesario hacer también una histeroscopia? he tenido seis transferencias con fallo de implantación gracias wow vale en una en tu caso concreto donde has tenido tantas transferencias con fallo de implantación te diría que es necesario hacer una histeroscopia hay que valorarlo bien todo lo has hecho muy bien tienes un montón de técnicas moleculares de todo tipo la histeroscopia es lo más sencillo que hay muchas veces se hace en la propia consulta y te diría que sí que es necesario hacer una histeroscopia te la haría vale pues ahora viene la difícil 43 años y después de dos inseminaciones y dos fecundaciones in vitro está en tratamiento para su último intento ok en octubre tenía nueve folículos en enero empieza la estimulación con seis folículos tras la primera estimulación crece en cuatro y el lunes le entra en tres ha contratado el tratamiento de doble estimulación su duda es no sabes si realizar la doble estimulación ahora en fase lútea o esperar ya hacerla en el siguiente ciclo ¿cómo puedo tener más óvulos de una manera o de otra? dado el bajo número que tiene su preocupación es elegir la forma donde el recuento sea mayor qué bonito y qué interesante pues mira en realidad no es una pregunta fácil de responder porque cada ciclo es diferente ya te ha gustado y ya ha dejado para el final y yo sé que ella pensaba no la van a hacer no la van a hacer sí la iba a hacer sí la va a hacer necesitaba centrarme pues dejadme si no te importa yo soy de las personas esas que no tengo ningún problema en el tiempo con lo cual voy a explicar un poquito esto bien bien lo que tienes que saber es que en realidad bueno no sé si os han contado un poco cómo funciona la ovulación realmente la ovulación hay folículos que están dentro del ovario de la mujer se llaman folículos primordiales son microscópicos no se pueden ver y estos folículos son tu reserva ovárica esas reserva ovárica son muchos más de los que realmente estás viendo evidentemente porque te tienen que durar hasta que llegue la menopausia algunos de esos folículos algunos de esos folículos se activan y forman lo que llamamos los folículos centrales los folículos centrales son los que son sensibles a hormonas y son los que se pueden estimular entonces esto se puede ver en una ecografía cuando vamos a hacer una estimulación lo que nos has contado hay pues veo nueve hay pues veo seis estos folículos son los que luego el médico se tiene que esforzar para estimular lo máximo posible para sacar el máximo número de óvulos posible porque como hemos dicho antes aunque la calidad es muy importante si puedo tener mejor cantidad es mejor que tener más calidad y si puedo tener cantidad y calidad pues mejor y si no puedo tener cantidad pues jugaré a calidad pero cuanto más óvulos mejor como bien estás diciendo que es lo que nos estás planteando bueno estos folículos centrales tal y como yo los he dibujado vendrían cuando viene la siguiente regla vienen los folículos centrales los folículos pequeñitos se convierten en centrales el ginecólogo los ve y los estimula y luego cuando tenga la siguiente harían lo mismo vale pues eso es mentira en realidad los folículos centrales van llegando como a oleadas al ovario ¿vale? cada mes entre regla y regla más o menos empiezan a llegar folículos centrales entre dos y tres veces durante esa regla eso quiere decir que yo podría empezar la estimulación cuando me diera la gana si no tengo en cuenta el óvulo que ya estás teniendo tú ¿vale? esto es lo que da pie a la estimulación en fase lútea que es lo que estás comentando que son los folículos que llegan y que quedan allí ¿no? entonces ¿cuál es mejor? lo que tú me estás preguntando es ¿qué oleada de óvulos de folículos centrales de estos que han llegado ahora y están a punto de recibir hormonas pero que de forma natural se encuentran con que están en fase lútea y simplemente se atresan y llegan los otros y son los que se estimulan ¿vale? pero bueno ¿qué es mejor? ¿estos o los otros? pues ¿sabes lo que te digo? que no lo sé lo que hay que hacer es contarlos esa es la respuesta ¿vale? entonces ¿qué hay que decirle al médico? mira yo he contratado esto pero en realidad a mí me da igual yo lo que quiero es sacar el máximo número de óvulos posibles dime tú si voy a sacar ahora voy a tener un buen rendimiento o no intenta ayudarme para que haciendo una ecografía sepas si en este momento es un buen momento para estimularme o es mejor en la en el siguiente ciclo esperar si no lo tenemos claro nunca es malo porque como esto es un poco al azar pues hay ciclos que son mejores y ciclos que son peores y entonces esperando pues buscaremos el mejor en la estimulación en fase lútea muchas veces no te lo saben decir muy bien porque se mezclan los cuerpos lúteos que tenías de lo que has hecho antes con los folículos que vienen ahora y no saben muy bien si esto es un cuerpo lúteo o no como ves es una respuesta un poco compleja pero al final fíjate fíjate que respuesta ¿no? que es pues confía en tu médico pero dile claramente que no estamos hablando de un contato estamos hablando de sacar más óvulos ¿no? no sigas un protocolo sin más ya está dime tú qué harías ¿no? ahí es lo que hay que decir al médico acuérdate también de que hoy día existe el reconocimiento ovárico este del que se habla bastante y que puede hacer que tengas algún folículo más y eso puede ser muy interesante dice que su médico le ha dicho que empiece a estimular y probar el quinto día de estimulación dice que no que no le dice que es lo mejor sino que arranque ¿no? vale si él está utilizando que es una estrategia que también se puede hacer empezar y en el quinto día de estimulación valorar cuántos óvulos tienes porque no lo ve que se le están mezclando todo y ha dicho ah pues vamos a empezar y vemos qué pasa el día quinto y si en el día quinto no tienes suficientes óvulos o las cosas no van bien cancela el tratamiento me parece un buen médico es una buena estrategia porque siempre estamos a tiempo de cancelar un tratamiento y esperar y así hace que tú no tengas que estar ahí con la ansiedad eso me parece una buena idea nada hay que confiar en él ¿vale? si ves que realmente es digno de tu confianza que espero que sí porque si no estás fatal ¿vale? tienes que buscarte un médico que eres digno de nuestra confianza podría estar aquí toda la noche leyendo tu pregunta pero tengo hambre yo te yo no te puedo invitar a cenar por por Instagram pero bueno una de las cosas más importantes de las que he dicho hoy precisamente es esa la confianza en el médico tiene que ser total ¿vale? y y sé que tengo muchos compañeros en muchos centros que son muy dignos de confianza los conozco y os prometo que están haciendo todo lo posible para que os quedéis embarazados entonces simplemente buscad ese vínculo seguro que sí no te he leído los mensajes que nos han llegado de agradecimiento que son muchísimos porque hemos ido a Piñón a leer todo lo posible nos han quedado muchas preguntas a quien no le hayamos contestado pues os invito a que vengáis al próximo directo dicen por aquí el Sergio es el mejor de los mejores sin duda y yo de Eiffel y tenía mucha ilusión de tenerte aquí esta tarde otra vez porque sé que tus directos son a lo bestia y caramba mira dicen por aquí creo que esa vez tengo a mis princesas no nos extraña y este doctor es un un crack y le queremos mucho porque porque nos da mucha luz por las tardes en en esta oscuridad que tenemos muchas gracias doctor es un es un verdadero placer y bueno hablando de oscuridad pues pues eso acordado de que esto funciona vale es lo único que os tengo que decir esto funciona realmente funciona estáis viendo que hay gente que lo ha conseguido y lo digo porque sé como sufrís lo vivo todos los días intento como os digo yo con muchos otros compañeros hacer que el sufrimiento sea lo más corto posible pero hoy día en el siglo XXI habitualmente salvo casos excepcionales que también los hay es lo normal es conseguir ese bebé si lucháis por él así que esto funciona mucho ánimo sé que lo estáis pasando mal pero bueno pues esa esa tabla de salvación seguro que os llega y bueno seguid luchando muchas gracias y gracias a IVF Life Alicante una súper clínica con un súper doctor te esperamos muy pronto mucha suerte a todas dicen por aquí me ha encantado a mí también me ha encantado muchos besos y que vaya muy bien ánimo que cenéis bien todos hasta luego un placer hasta luego gracias 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 gracias